1, 2, 3, 4 Miro por la vida y dejo atrás No me despierto en el juego y sé que no regresarán Tantas noches, fuego sin final Cerveces y cigarrillos del sol Suave se abandí a la mar Tengo que soñamos despegar Hoy no queda más que continuar Hey, quiero volver a vivir Mando los tiempos a la fe Y pasar por tus manos y ser más ayer Hey, 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 hey Camino por la vida y sin pensar Nos fuimos separados Sé que nos volveremos a encontrar Y si estuvo bien, no estuvo mal Ver si hoy pudiera Yo volvería a serlo sin dudar Tengo que soñamos despegar Y si estuvo bien, no estuvo bien Tengo que soñamos despegar Y si estuvo bien, no estuvo bien Y si estuvo bien, no estuvo bien Tengo que soñamos despegar Y si estuvo bien, no estuvo bien 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 Gracias.